Y todo el mundo dice lo mismo Dice que soy egoísta sin ningún sentido Dice que soy egoísta sin saber por qué Pero no saben que he sido burlado, que soy maltratado Pero no saben que he sido humillado por ser como era Pero no importa, la vida pasa Y esto es muy cierto, la vida daña Y a mí me cambió, y a mí me enseñó A pensar así, de esta manera Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Así me ha enseñado la vida Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Y cuarto yo Oye mi vida, y tú, estás en el décimo lugar Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Piensa lo que quieras de mí Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Pa' qué hablar si somos así Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Aún no lo cambia la vida Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Y en este mundo hay que ser así No lo cambia la vida Porque primero yo, segundo yo, tercero yo A mí me maltrataron y me humillaron Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Se burlaron de mí, se burlaron de mí Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Bueno, y esto es mi desquilo Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Pa' todo el mundo ven, pa' todo el mundo Pa' todo el mundo CC por Antarctica Films Argentina